Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a Noticias 22. Qué gusto estar con ustedes. El ciclo virtual de cine peruano celebra 200 aniversario de la independencia de ese país en la música. 40 años del cuarteto latinoamericano y concierto de tambuco, ensamble de percusiones de México. ¿Qué programón tenemos el día de hoy? Un programa lleno de cine, lleno de muy diversos contenidos. Rafael Gaciarillegas, qué gusto estar contigo. Mi querida Laura Barrera, amigos del auditorio, como siempre, un placer saludarlos. Hola, Laura Regis, en la traducción de lengua de diseño mexicana. Y sin más preámbulo, nos vamos con la información. Esta mañana se dio a conocer el nombre del ganador del Premio Alfaguara de Novela 2022. Descubramos de quién se trata. Por su vigor narrativo y por abrir una puerta a la esperanza en medio de la tragedia, la novela El tercer paraíso del escritor chileno Cristiana Larcón fue la ganadora del Premio Alfaguara 2022. La historia del periodista y cronista que en las últimas décadas ha descrito la violenta realidad urbana de Argentina y que por primera vez se adentró en la narrativa novelesca fue elegida por unanimidad. El jurado destaca el vigor narrativo de una hermosa novela con una estructura dual ambientada en diversos parajes de Chile y Argentina. El protagonista reconstruye la historia de sus antepasados al tiempo que ahonda en su pasión por el cultivo de un jardín en busca de un paraíso personal. La novela abre una puerta a la esperanza de hallar en lo pequeño un refugio frente a las tragedias colectivas. El jurado de la vigésima quinta edición del Premio Alfaguara de Novela estuvo presidido por el escritor Fernando Arámburu e integrado por Marisol Schultz, directora de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, y los escritores Olga Merino, Ray Lóriga y Paula Vásquez. En una ceremonia realizada en Madrid y transmitida por... Se anunció que la selección... Las postuladas y siete finalistas. El tercer paraíso destacó por la calidad de su prosa, descrita como concisa, exacta y depurada. Una novela corta que abarca numerosos temas y hechos históricos reconocibles. Me reencontré con algo que tiene que ver con mis ancestros y es la profunda relación que hoy muchos y muchas necesitamos con la naturaleza, un descubrimiento de lo botánico, un descubrimiento de la vida, más allá de nuestras urgencias, de nuestras emergencias, que nos resulta un alivio, pero también una aventura de conocimiento, de aprendizaje. Cristian Alarcón es autor de títulos de no ficción como Cuando me muera, quiero que me toquen cumbia, vida de pibes chorros y si me querés, quererme tranza. En este último, aborda la distribución de cocaína en una de las villas de Argentina. El tercer paraíso lo escribió en Pandemia, surgió del encierro y la soledad y la consideró una novela familiar latinoamericana. La novela surge de lo que ya me habitaba y la creación de un mundo alimentado por aquello que yo conocía, pero donde no tenía límites, porque definitivamente había abandonado la idea de la verdad. Creo que la verdad es un concepto en crisis, en muchos sentidos, no solo por la cuestión tecnológica, pero a mí desatarme de ese compromiso y de la idea del periodista Lobo Solitario, que sale por los mundos a denunciar a las universidades y vincularme con una verdad mucho más interna, subjetiva e imposible, y que no hay que demostrar, fue lo que me dijo, lo que hizo que no pudiese parar de escribir, ¿no? El premio Alfaguara está dotado con 175 mil dólares, una escultura de Martín Chirino y la publicación simultánea de esta obra en todo el territorio de habla hispana. Noticias 22, Karen Rivera. Bueno, de ahí ya una recomendación. El premio Alfaguara realmente es siempre un indispensable para leer año con año, se anuncia en cuanto lo tengamos en nuestras manos, a leerlo porque se trata de autores y de obras de primer nivel. Vamos a la Ribera Maya, ¿qué les parece? En el Caribe Mexicano, en unos cuantos días va a comenzar el Festival de Arte de Acumal. Es un proyecto para la intervención de espacios públicos en el que, bueno, pues ha adquirido mucha fama, gran cantidad de artistas nacionales e internacionales a lo largo de los últimos años. Vamos a conocer más. Una vez al año, más de un centenar de artistas se reúnen en el pueblo de Acumal, situado en el municipio de Tulum, para llenar de color cada rincón de esta localidad bajo la idea de que arte, comunidad y naturaleza van de la mano. Esto es posible gracias al Festival de Artes Acumal, una iniciativa del Centro de Residencia Tortuga Escondida, creado en 2015 por Jennifer Smith, residente de Acumal desde hace casi 20 años. Además de colaborar con universidades internacionales y recibir a científicos de todo el mundo que estudian la biodiversidad de la Riviera Maya, Tortuga Escondida promueve el desarrollo del arte y la cultura en Acumal mediante este festival. El festival fue creado en 2018 con la idea de involucrar a la comunidad. en un evento artístico que apueste por la intervención de espacios públicos en todo el pueblo. Así, tras cuatro años, el festival ha transformado positivamente el rostro de Acumal. El festival es un proyecto de la comunidad. Nadie se gana de la festival. Todo mi tiempo es voluntario, todas las otras personas de producción son voluntarios. Los dueños de las casas de la playa, los fondos, ellos se dan los lugares gratis. Los artistas se pagan para llegar aquí. Y nosotros damos como un lugar para dormir, dos comidas por día y compramos el material que ellos necesitan. Toda la gente del pueblo y de la comunidad trabajamos juntos para mejorar Acumal. En un principio, el festival iba a recibir únicamente a una decena de creadores. No obstante, la noticia corrió como reguero de pólvora entre artistas de todo el mundo, por lo que desde 2018, el festival recibe en cada edición a más de 100 artistas nacionales e internacionales. Los artistas encantan este festival porque ellos sienten que son parte de la comunidad. Pintamos en todas las escuelas, pintamos en el parque, pintamos el edificio del Guaychón, pintamos en las casas de la gente. Cuando los artistas llegan, ellos se pintan la primera mural y ellos encantan seguir pintando. Después de esto, ellos hacen otras murales, otras casas, ellos hacen colaboraciones con otros artistas. En el final de este año, después de cuatro años pintando, vamos a tener más de 400 murales pintados, como 450 murales pintados, y vamos a tener el pueblo más pintado en todo el mundo. Este año el final del 28 al 30 de enero, en este mágico paraje de la Riviera Maya, aunque hay artistas que ya han comenzado a llegar para ayudar con los preparativos. La mayoría de los artistas van a llegar martes, de parte de martes, miércoles, jueves, vamos a tener más de 100 personas pintando en todos los lados de Okumal hasta el fin de la semana. César H. Meléndez. Y continuamos con festivales, la Feria Bada MX está de regreso, punto de encuentro esencial para aquellos coleccionistas que no solo buscan lo mejor del arte, sino que también les interesa adquirir obras sin intermediarios, y además, de paso, ¿por qué no?, conocer a los creadores. Más de 150 artistas emergentes y consagrados de distintas disciplinas participarán en la segunda edición de la Feria de Arte Bada MX. Bada es el contacto directo entre el público y el artista, ¿no? Es un formato que revolucionó la manera de comprar y vender arte. Este encuentro artístico nació hace más de 10 años en Argentina, después que Ana Espineto identificó que los artistas emergentes eran relegados a vender sus obras en plazas públicas, debido a que el mercado del arte estaba dominado por las galerías e intermediarios. Antes, en el mundo del arte, siempre los artistas dependían de intermediarios, de galerías, de art dealers para poder vender su obra, y era realmente algo que terminaba haciendo que el arte fuera más caro por la intermediación, por las comisiones, y además alejara al artista del público. El público y el artista se perdían lo más valioso, que era el encuentro, ¿no?, para el artista poder hablar con el otro de su obra, percibir qué le pasa a la persona que se para enfrente de su obra, qué lo conmueve, eso de poder encontrar qué cosas tiene uno en común con el artista que hacen que su obra nos emocione tanto, ¿no? Y eso es un valor gigante, tanto para el artista como para el público. Ese encuentro que era un tesoro se fue diluyendo y se fue perdiendo, y el arte también se fue haciendo más caro. Esa feria que permite comprar obras de arte directamente con los creadores ofrecerá piezas de pintura, escultura, instalación, fotografía, dibujo y gráfica. Por todo lo que estamos viendo, de lo que se va a presentar, los artistas tienen unas producciones increíbles, ¿no? Realmente, si bien todo lo dramático que fue este tiempo, como siempre, hasta como, bueno, después de las pestes vino el renacimiento, de alguna manera, en este momento va a ser el renacimiento, y los artistas tienen mucho para contar, ¿no? Entonces, realmente va a ser un momento muy fuerte, muy lindo, este encuentro del público y el artista nuevamente. Banda MX se llevará a cabo bajo todas las medidas sanitarias en el campo martes del 10 al 13 de febrero. Noticias 22, Óscar Cortés. Comenzaron los foros del Parlamento Abierto de la Reforma Eléctrica, una propuesta para que el público se informe, analice todo lo relacionado a esta iniciativa de reforma remitida por el Ejecutivo Federal. Importante participar, mañana viernes 21 de enero, a la una de la tarde, Canal 22, por medio de la señal 22.1, va a transmitir específicamente el foro 4, si les interesa esta información. Bueno, pues hay que estar muy pendiente, porque es un asunto de orden público. Vamos a la pausa, regresamos enseguida. En la marquesina esta noche viajaremos por las ondas grecianas, iremos a Perú y terminaremos inclusive echándole un ojo al reino de Dios. Julio López nos platica. Adelante, Julio. Laura, Rafa, amigos de Noticias 22, es jueves de cine, hay un montón de cosas que ver. Empezó durísimo el año en el mundo del audiovisual y justamente llega a la cartelera comercial una película mexicana, un documental que ha causado sensaciones en los festivales donde se ha presentado y ya se ha visto bastante. Se vio en el Festival Ficunama hace un par de años, también estuvo un ambulante. Y bueno, ya lo decía, llega a la cartelera Silencio Radio de un tema polémico que causó ámpula en los medios audiovisuales de nuestro país. Había una vez un presidente de la República y unos periodistas que contaron su historia. La historia terminó en censura. El 15 de marzo de 2015, el mundo de la información en México se cimbraba. La empresa MBS daba por terminado el contrato de la periodista Carmen Aristegui ocho meses antes de concluir y sacaba su programa de radio del aire. Un claro acto de censura. El proceso profesional y personal que vivió la periodista quedó registrado en el documental Silencio Radio de la cineasta Juliana Fangiul. Privándome, como a millones de mexicanos, de mi derecho a escucharla. El caso de censura que sufrieron Carmen Aristegui y su equipo, muchos de los eventos que sucedieron durante el sexenio de Enrique Peña Nieto eran conocidos por gran parte de los mexicanos y no es que por todos. Sentía yo que tenía yo que contar mi propia versión de la historia, mi propio acercamiento a ese grupo de periodistas para evitar que se pensara que estaba yo haciendo un trabajo periodístico que lo cubría todo. Lo que detonó su salida fue el reportaje que publicó sobre la llamada Casa Blanca, una lujosa mansión de 7 millones de dólares, localizada en Lomas de Chapultepec, habitada por el expresidente Enrique Peña Nieto y su familia. Este inmueble fue adquirido y construido por Grupo Higa, encargado de realizar importantes obras en el Estado de México cuando Peña Nieto fungía como gobernador. Si es un gobernador que está relacionado con el narcotráfico, queremos saber por qué y cómo. Uno de los propósitos del cine documental en particular, del cine en general, es hacer un trabajo de memoria. Está la idea de que quede ahí plasmada esa historia para que no se nos olvide, para que en el futuro la podamos volver a ver y nos pueda recordar todo lo que sucedió justamente para que no lo repitamos. Todo le han inventado. De una manera más amplia, el documental también revela la situación de los periodistas en México. Cifras reveladas por la organización Artículo 19 afirman que del año 2000 a la fecha se han documentado 147 asesinatos de periodistas en México en posible relación con su labor. Del total, 136 son hombres y 11 son mujeres. Que sufren las mismas presiones, la misma vigilancia y que se arriesgan de igual forma e incluso con menos visibilidad a continuar haciendo su labor. A mí me parecía importante mostrar la valentía de ese grupo de periodistas que decide resistir a pesar del contexto tan aterrador que pueden sufrir los periodistas aquí. Silencio Radio se estrena este jueves 20 de enero en salas comerciales. Un retrato necesario sobre cómo funcionaba el sistema de censura y represión bajo el gobierno de Enrique Peña Nieto. Carmen, cuídate mucho, por favor, te necesitamos. Noticias 22, Julio López. Lo que hace es que tenemos mucho amor y respeto y todo. Cuídate mucho, hermosa, cuídate mucho. Bueno, pues ahí lo tienen los documentales mexicanos, siempre bien hechos, siempre dando a qué hablar y siempre hablando de la memoria histórica de nuestro país. Otra película que llega este jueves a la cartelera comercial es El Rey de la Fiesta, el tercer largometraje de Salomón Nazkenazi. El director Salomón Nazkenazi explora la dualidad de dos hermanos gemelos con la película El Rey de la Fiesta. El filme gira en torno a Héctor, arquitecto de profesión, casado y con hijos. Su vida es monótona y aburrida, vive estresado y su familia apenas lo soporta. La otra cara de la moneda es su hermano Rafael, un excéntrico personaje, soltero, amante de la bohemia y el arte. Su vida es relajada y evita el compromiso. La verdad, la vida no nos hacen tantas reglas. Esta historia me permitió hablar de temas que me interesaban y justo con esta situación tan única de que Héctor tiene un gemelo idéntico que está en frente a él y que tiene esta oportunidad de ser él literal por unos días que se abría una posibilidad de ver cómo un personaje puede liberarse. La historia da un giro cuando Héctor descubre que su hermano gemelo realizó un viaje sin avisarle a nadie y su vuelo se estrelló. Lamentablemente no hubo sobrevivientes. Héctor guarda la noticia y en un acto impulsivo decide hacerse pasar por su hermano unos días. ¿Cuál de los dos necesitas? Porque filmábamos la escena y cortaba no se movía obviamente la cámara todo se quedaba tal cual y yo iba me cambiaba de vestuario me ponía mis audífonos para entrar en el otro personaje y era como otra vez la dinámica físicamente cómo es emocionalmente y cómo lo puedo llevar a la pantalla sin que se vea o sin que se sienta medio chusco que se sienta real que se sienta que estás viendo dos personas diferentes que físicamente son idénticos. Creo que fue buena idea no estoy viendo más no estoy viendo cinco minutos. El tema de la suplantación siempre es atractivo y en esta historia se desarrolla de manera efectiva claro que el espectador debe de poner de su parte y asumir este mundo de ficción que nos presenta la película. ¿Tú quién eres? Soy el rey de la fiesta. Noticias 22 Julio López Bueno, ahí tienen otra opción en la cartelera comercial y una más que les recomendaría es Benedetta es una película que se desarrolla en el siglo XVII polémica del director Paul Verhoeven es una historia que se estrenó en el Festival Internacional de Cine de Cannes sobre dos monjas y su relación amorosa hay mucha polémica alrededor de esta película está muy bien fotografiada tiene muy buena música en fin es una opción para aquellos que desean ir al cine y darse una escapada pues también de esta pandemia que estamos viviendo evidentemente con todas las medidas de seguridad y hablando de otra cosa el cine mexicano sigue extendiendo puentes al otro lado del mundo va a estar una película mexicana bueno, varias son seis producciones mexicanas en el Festival Internacional de Cine de Berlín una de ellas es El Reino de Dios el cuarto largometraje de la cineasta Claudia Sanluz El Reino de Dios cuarto largometraje de la directora mexicana Claudia Sanluz se estrenará en el Festival Internacional de Cine de Berlín dentro de la sección Generation K Plus se trata de un niño de ocho años Neymar de la vida diaria que él lleva ayudándole a su mamá en ciertas tareas y yendo a carreras de caballos y conforme la película avanza pues va tomando se va dando cuenta de cómo es la asquerosa realidad La cineasta debutó en 2013 con los insólitos Peces Gato tres años después presentó La Caja Vacía y a finales de 2021 estrenó El Camino de Sol hasta ahora la constante en su filmografía es que los temas que aborda están íntimamente ligados a su vida y esta no es la excepción Yo creo que sale de haber perdido la fe el año pasado justo pero la fe en mí misma pues de de que las cosas que hiciera tuvieran algún sentido y de ahí me inventé esta historia que la hago en toda se filma en mi pueblo en Tlaliscollan y la hago con gente de ahí y quien actúa de Neymar el niño de ocho años es mi sobrina La película se filmó de manera independiente prácticamente no tenían presupuesto no había guión escrito el rodaje comenzó en mayo la edición en julio y justo ahora afinan los últimos detalles para presentarla en Berlín No pensaba que iba a ser complicado más bien pensaba ni tampoco pensaba ah me voy a plantear esto con no actores porque lo quiero hacer muy muy profundo sino pues no había otra manera de hacerla era pues una historia de mi pueblo con gente de mi pueblo que habla de una manera muy particular y que no iba yo a traer como a alguien de aquí para hacerla Las ocho películas seleccionadas en la sección Generation giran en torno al poder inherente que tienen los jóvenes de mover montañas El Festival de Cine de Berlín inicia el próximo 10 de febrero Noticias 22 Julio López Bueno seguimos buscando a las directoras que en esta ocasión van a ir a este festival mientras les adelantamos que mañana tendremos justamente la entrevista con Natalia López Gallardo directora de Manto de Gemas que es la película mexicana que va a convertir por el máximo galardón de este certamen El Oso de Oro bueno ya mañana les platicaremos de qué se trata esta historia y veremos qué nos dice esta directora mientras tanto los invito a que se den una vuelta a la página de la Filmoteca de la UNAM porque ya tienen una propuesta para este fin de semana los invito a ver de qué se trata La Filmoteca de la UNAM reinicia sus actividades en línea con el ciclo virtual de cine peruano que se realiza para celebrar el 200 aniversario de la independencia de ese país Estamos poniendo volviéndolo a poner ahora de forma gratuita en nuestra página web a partir de este 20 de enero y hasta el 30 de enero van a poder ver por cortesía de la Embajada de Perú y por supuesto de quienes produjeron y dirigieron esas películas van a poder ver una cantidad considerable de cine peruano que es una cinematografía que de repente nos es un poco ausente en el menú incluso en el menú especializado de las salas como las nuestras El ciclo está compuesto por siete largometrajes y tres cortos realizados entre 2012 y 2018 abarcan temas como medio ambiente y Amazonia cine hecho por mujeres películas premiadas documentales e infancia es un cine que está creciendo como todos la liberación de los medios de producción que eran muy caros y muy difíciles de acceder creo que le ha permitido a muchos creadores y creadoras cinematográficos acercarse a hacer cine que de otra manera no habremos visto El jueves 20 se proyecta Mata Indios el viernes 21 Retrato Peruano del Perú el sábado 22 Viaje a Tomboctú y el domingo 23 Sigo Siendo Las proyecciones virtuales se reanudan hasta el jueves 27 de enero con la película Lima Grita el viernes 28 estará disponible Pacificum El Retorno al Océano y el sábado 29 Chimaca Yo me demoro una hora desde mi casa hasta la escuelita El ciclo cierra el 30 de enero con tres cortometrajes Dalila La Guardiana del Monte El Guayaga y Tejido Andino Tienen una vigencia de 24 horas las películas efectivamente de jueves a domingo las estamos poniendo pero solo las puedes ver durante 24 horas entonces uno si tiene que meterse a la cartelera revisar cuáles son las que le interesan qué día tiene un poquito de tiempo y ganas para meterse y escoger la película Para disfrutar del ciclo virtual de cine peruano basta con entrar a la página de la Filmoteca de la UNAM el acceso es gratuito Noticias 22 Julio López Bueno y como cada jueves el reconocido crítico de cine Leonardo García Tzau nos tiene una recomendación que pasará por la pantalla de Canal 22 y que no nos podemos perder en esta ocasión se trata de Buñuel un cineasta surrealista Hola ¿Qué tal? ¿Cómo están? En esta ocasión les voy a recomendar un documental un documental producido entre España y México titulado Buñuel un cineasta surrealista que se debe a Javier Espada Javier Espada un cineasta español que es oriundo de Calanda el mismo pueblo de donde nació Luis Buñuel y él ha dedicado o sea Espada la mayor parte de su vida profesional al estudio y a la difusión de la obra del gran cineasta Aragonés a él se debe documentales previos como el último guión Buñuel el último guión y tras Nazarín dos dos trabajos documentales previos que como su título lo indican se centran en la carrera del cineasta pero en esta ocasión Espada nos nos presenta la la vida es una película biográfica en cierta medida de cómo se originó Buñuel en el centro de una familia burguesa una familia española burguesa que le dio todos los medios para volverse quien era después es un es un trabajo de reconstrucción es un trabajo de estudio porque Espada nos nos concentra con las diversas temáticas y diversos motivos estéticos que han conformado la obra de Luis Buñuel un documental muy interesante que fue coproducido en parte por la Filmoteca de la UNAM y que se estrena ahora en Canal 22 tuvo su estreno es un documental muy reciente se estrenó el año pasado apenas en el Festival de Cannes en la sección Cannes Classics y ahora se exhibe el próximo domingo 23 a las 10 de la noche a las 22 horas aquí en Canal 22 domingo 23 no lo olviden Buñuel un cineasta surrealista hasta la próxima bueno pues ahí lo tienen quienes ya conocen un poco de la cinematografía de Luis Buñuel la van a disfrutar muchísimo y les va a invitar a volver a ver sus películas y quienes no lo conocen pues también a descubrir a este cineasta que realmente su trabajo es espectacular esta película se estrena en el Festival de Cine de Cannes y pasará como ya lo dijo Leonardo Barcetzau este domingo pero hoy jueves pasa otra película de cine mexicano Viaje por una larga noche de Adrián Palomec que también es una película espectacular es independiente realizado por la ahora ENAC entonces el juez era quien producía esta película no se la deben perder 10.30 de la noche hay mucho que ver pero muchísimo que ver mi querida Laura las instalaciones eléctricas efectivamente y bueno para todos los gustos para quienes desean quedarse en casa para quienes desean salir para quienes no tengan tampoco presunto pues efectivamente también tenemos la posibilidad de ver muchas cosas desde casita y sin pagar gratuitamente Julio fíjate una cosa que comentábamos hace ratito el lamentable fallecimiento de Gaspar Ulliel actor de 37 años francés en un accidente en los Alpes esquiando una cosa verdaderamente trágica él pues tenía muchos muchos premios por trabajar en gran medida en cine de autor en Europa aunque también se le conoce por producciones en Hollywood como la precuela de Hannibal Lecter y también iba a aparecer como Midnight Man en la serie de Moon Knight de Marvel entonces que bueno estaba o está próxima a estrenarse en uno o dos meses así que bueno pues una tristeza que se pierda un actor pueden ver por ejemplo la película es solo el fin del mundo en film latino donde hay mucho cine de Javier Dolan hay bueno muchas varias películas de Javier Dolan que pueden disfrutar ahí que bueno yo creo que fue un acuerdo porque son películas de primer primer orden si Laura y lo recordas también esta película de biográfica de Yves Saint Laurent que también es el protagonista de esta historia lo hace impresionante no es realmente una tragedia para el cine mundial porque su carrera estaba despuntando apenas no estaba mostrando de lo que era capaz este actor y bueno desde aquí le mandamos un abrazo a toda la familia y por supuesto a todos sus seguidores nada más una acotación viaje por una larga noche pasa a las 11 de la noche y no a las 10 y media como había dicho bueno de acuerdo entonces ahí tenemos esta precisión para que no se pierdan esta posibilidad de disfrutar un buen rato muchas gracias Julio nos vemos la próxima semana nos vemos la próxima semana una pausa muy breve y ya lo veníamos anticipando porque hay que celebrarlo por todo lo alto este 2022 el cuarteto latinoamericano celebra 40 años de historia y para festejar han preparado una gira por diferentes países y a lo largo de este año presentarán tres discos nuevos en este instante ellos ofrecen un concierto en Guadalajara y a finales de marzo visitarán el Palacio de Bellas Artes aquí la información completa con un fuerte abrazo y una gran felicitación para los hermanos Britán el 22 de marzo de 1982 Javier Montiel y los tres hermanos Saúl Aarón y Álvaro Vitrán tuvieron un primer contacto con el público aquel momento marcaría el inicio de una de las agrupaciones musicales de mayor importancia en nuestro continente el Cuarteto Latinoamericano desde el principio además de interpretar la obra de autores europeos mostraron un gran interés por la música de Occidente con su trabajo han conseguido que en otras latitudes resuene la obra de otros autores como Silvestres Revueltas Alberto Ginastera o Astor Piazzola este 2022 la agrupación galardonada con dos Grammys latinos celebra su 40 aniversario y los festejos inician hoy con un concierto en el Conjunto Santander de Artes Escénicas de Guadalajara nos costó mucho definir un programa que fuera realmente un poco una síntesis de nuestra trayectoria y optamos por hacer un programa mitad latinoamericano mitad europeo en la mitad latinoamericana que es un poco la bandera que nos ha caracterizado escogimos dos obras una de Eitor Villalobos el gran compositor brasilero que ha sido de alguna manera alguien muy cercano a nuestro grupo con la grabación de su integral de cuartetos etcétera y por otro lado el que consideramos el compositor vivo latinoamericano más importante que es Leo Brauer con su tercer cuarteto el cubano Leo y en lo que se refiere a música europea pues escogimos una de las grandes obras de todos los tiempos para Cuarteto de Cuerdas que es el cuarteto La Muerte y la Doncella de Franz Schubert y el programa abre con una obra muy breve maravillosa que son dos fantasías de el inglés Henry Purcell esta es música muy antigua anterior a Bach En febrero el cuarteto latinoamericano visitará Chile y Estados Unidos pero pronto regresarán a nuestro país el 24 de marzo dos días después de su aniversario 40 la agrupación se presentará en el Palacio de Bellas Artes para esta velada se contemplan las obras de Schubert y Purcell que hoy interpretarán en Guadalajara pero también se incluyen dos piezas para el programa de autores latinoamericanos Hemos incluido una obra mexicana de un compositor del pasado que es Domingo Lobato precisamente de Tapatío y una obra de una compositora actual Ana Lara una obra que ella está escribiendo para ser precisamente estrenada en este concierto y dedicada en memoria a Mario La Vista nuestro querido amigo y extraordinario compositor con quien tuvimos una relación muy cercana La agrupación también ofrecerá un concierto en el Instituto Italiano de Cultura el 27 de marzo a las 7 de la noche además de continuar con su gira por el mundo el cuarteto latinoamericano lanzará tres discos a lo largo del 2022 El primero de ellos sale ahora a fines de este mes que son dos cuartetos del español Ruperto Chapí Chapí es un compositor que quienes gusten de la zarzuela seguro conocerán uno de los compositores más tocados en el repertorio de zarzuela Otro disco que saldrá por ahí por el mes de marzo es justamente un disco que hemos titulado 40 aniversario con una serie de obras breves latinoamericanas a lo largo de estos años hemos ido acumulando muchas piezas cortas algunas escritas para nosotros otras no y las hemos agrupado en un disco de puras piezas breves latinoamericanas sumamente atractivas y finalmente y finalmente ahora en los últimos días de febrero grabaremos otro disco con tres quintetos para cuarteto y piano del compositor uruguayo Miguel del Águila otro músico que ha estado cerca de nosotros a lo largo de los años y que acaba de componer tres obras fantásticas para cuarteto más piano que grabaremos con la pianista israelí-estadounidense Sally Pinchas en la ciudad de Boston para noticias veintidós Rodrigo Peredo bueno pues vamos a seguir platicando acerca de más más música por supuesto una felicitación al cuarteto latinoamericano por estos cuarenta años de historia vamos a seguirlos y seguramente vienen muchas muchas otras cosas para ellos y para el público que los aclama durante pues todo todo este tiempo hablando de agrupaciones muy destacadas en el ensamble de percusiones de México Tambuco recientemente grabó una pieza compuesta por Steve Reich para el proyecto Música de Cámara de Música UNAM y antes de que se estrene mañana viernes veintiuno de enero vamos a conocer miren qué sorpresota les tenemos cada detalle de esta composición vamos con ello Estrena del 6 de diciembre de dos mil nueve en la sala nacional de conciertos Bella Bartok en Budapest Hungría Mallet Quartet es una pieza compuesta por el músico estadounidense Steve Reich la obra está destinada para dos marimbas y dos vibráfonos ahora Tambuco ensamble de percusiones de México ha grabado Mallet Quartet para la serie Música de Cámara impulsada por Música UNAM y la cual se transmitirá en línea nosotros vemos la música de Steve Reich desde un punto de vista evolutivo Steve Reich es un compositor que ha privilegiado mucho la escritura para instrumentos de percusión incluso desde muy joven Steve Reich era baterista y se inclinó muchísimo se interesó muchísimo por el el contrapunto que existe en en esta polirritmia del oeste de África por ejemplo digamos que tuvo cierta influencia o una influencia hasta cierto punto en su composición interpretada por Alfredo Bringas Miguel González Raúl Tudón y Ricardo Gallardo la pieza es definida por el director artístico de Tambuco como un caleidoscopio como un lienzo sonoro que a momento adquiere cierta uniformidad la pieza tiene una instrumentación muy simétrica son dos marimbas y dos vibráfonos es es una orquestación y el y el contrapunto de los instrumentos llega a a entremezclarse tanto que pareciera ser que es una parte para una sola marimba por ejemplo de tanto que se complementan parece un solo instrumento pero entre los dos están tejiendo una red muy compleja Ricardo Gallardo destaca las particularidades de grabar una pieza en comparación con presentarla en una sala de conciertos si bien ve la transmisión como una oportunidad de acercar la música al público también habla de una particular manera de realizar la grabación creemos mucho en las grabaciones de una sola toma los dos últimos álbums que Tampoco ha grabado han sido con esta técnica esto nos da a nosotros sentimos que nos da la oportunidad de mostrar interpretaciones más cálidas más parecidas al contexto de concierto sin ediciones sin una mezcla posterior de niveles la mezcla la hacemos al momento de estar tocando si un instrumento se escucha menos tiene que tocar más fuerte o acercarse configurar una disposición respecto a los micrófonos que nos graban Malet Quartet interpretada por Tampoco ensamble de percusiones de México será transmitida el viernes 21 de enero a las 7 de la noche a través del canal de YouTube y perfil de Facebook de Música UNAM el acceso es libre Noticias 22 Víctor Gaspar pues ahí está la invitación a conectarnos mañana y celebrar este caledoscopio musical que seguramente será una experiencia sinestésica que quedará grabada en la memoria con estos grandes músicos de Tampoco una pausa regresamos esta noche Roberto Frías nos lleva de visita al Museo de las Muchas Significaciones de la Roca un majestuoso recinto porfiriano que aún se conserva en la región en el momento de auge del porfiriato muchos terratenientes pudieron beneficiarse de la necesidad del gobierno de crear espacios públicos vendiendo sus propiedades así fue el caso del rancho de Santa María que acabó por transformarse en calles plazas parques y edificios cuyo conjunto se llamó Santa María la Rivera colonia que quedó fundada en 1859 todos sabemos del muy famoso kiosco morisco que adorna el centro de su alameda imaginativa y alegre construcción que era el pabellón con el que México participaría en la exposición universal de 1884 en Nueva Orleans un ícono que todos reconocemos y frente al cual muchos se han tomado fotografías no podemos decir lo mismo de un edificio que está justo enfrente del kiosco y que sin embargo merece también toda nuestra atención hablamos del Instituto Geológico Nacional fundado en 1888 con el fin de constituirse como el espacio de investigación que permitiría catalogar adecuadamente los recursos explotables del país tanto para la industria minera como para la petrolera y la del agua o realizar estudios a fondo de vulcanología y paleontología fue hasta 1906 que se inauguró el edificio y hasta 1929 que se incorporó a la UNAM con el nombre de Instituto de Geología aunque en 1956 quedó solo como museo hoy el museo se dispara en diversas direcciones siendo el edificio mismo y el espíritu museístico detrás de sus colecciones piezas de museo también la fachada del edificio es como un verdadero diorama de lo que se entendía por progreso y avance científico en el porfiriato es decir la ciencia pura y dura así lo demuestra la utilización de roca volcánica en el recubrimiento frisos con motivos de fósiles las columnas neoclásicas jónicas o los medallones que son retratos de importantes científicos de la tierra en el interior esta intención positivista se ve reflejada en las antiguas vitrinas que exhiben con rigor absoluto las rocas de diversos minerales y de meteoritos así como las reconstrucciones de fósiles prehistóricos todo esto contrasta con las piezas artísticas de José María Velasco que dan cuenta de su propia época y de la visión que se tenía sobre la importancia de lo geológico por otro lado la exquisita escalera de hierro con doble rampa y motivos arnubó creada en Alemania es una pieza tan valiosa como la del mamut que adorna la asada central y es testimonio histórico de esa aspiración del porfiriato de que México se pareciera un poco más a Europa finalmente el reloj como cresta de un edificio cuyas campanadas hacen volver la cabeza con estupor a cualquier transeúnte nocturno de hoy no puede ser sino la prueba más fehaciente e irónica de que un largo tiempo nos separa ya del siglo XX sobre todo cuando hoy cargamos nuestros relojes en un teléfono que llevamos en el pantalón rebautizamos este museo como el museo de las muchas significaciones de la roca elemento que porta minerales de millones de años minerales que también llevamos usted y yo en nuestros cuerpos y suscitamos una llamada de atención para que dejemos al kiosco morisco un poco en paz y nos adentremos en este recinto de algún dios mineral para canal 22 Roberto Frías gran invitación para visitar el instituto de geología y en otros temas desde hace algunos años la agrupación cantarte tonalá al más puro estilo de los juglares medievales se ha abocado a musicalizar la crónica para promover la vida cultural de la cuna alfarera de México este proyecto fue seleccionado para formar parte del programa de acciones culturales multilingües y comunitarias dos mil veintidós después de ser elegidos unos de sus integrantes nos comparten las metas que buscan alcanzar a finales del dos mil diecinueve cuando la gente se podía reunir en las tradicionales posadas Guadalupe Gutiérrez Razo Pablo Melchor y José Eduardo Velázquez decidieron trabajar juntos y llevar la crónica al canto así surgió cantarte tonalá nosotros nos sacamos de la manga este título que es la crónica musical del municipio de tonalá en este caso en donde la crónica la cantamos le cantamos al barrio a toda la cultura a la cultura con el objetivo de tratar de rescatarla de promoverla y en nuestras medidas de nuestras composiciones difundirlas a las a las nuevas generaciones de manera muy muy respetuosa en el breve tiempo que llevan ya han sido reconocidos y ahora serán apoyados por el programa PACMIC 2022 con lo cual podrán llevar sus composiciones originales a varios lugares del municipio de tonalá las fechas serán dadas a conocer en la página que aparece en pantalla y nos pusimos el reto de que las letras no solamente se cantaran dijimos ¿por qué no tratamos de que en las composiciones cuando hablemos del barro que la gente escuche la rola y que te quede el sabor a tierra mojada que si hablamos de la comida tradicional del municipio de tonalá podamos oler por ejemplo el pipián que según las crónicas fue una parte de los alimentos por la cual la reina Sigualpili recibió a los españoles entonces las letras queremos que se vuelan que se escuchen y obviamente que la gente las cante Noticias 22 Alberto Aranda Bueno quizá la música del artista con el que nos despedimos también se huela se sienta porque está llena de texturas de matices él se inspira en música del mundo música de pueblos originarios música celta jazz en fin estamos hablando del músico del compositor japonés Yasunori Mitsuda quien va a cumplir 50 años mañana viernes nos estamos adelantando un ratito a su cumpleaños para aprovechar para felicitarlo y escuchar un poco de sus composiciones que tienen mucho que ver con el diseño sonoro de juegos como Final Fantasy número 5 y Secrets of Mana entre muchos otros Rafa así es Laura son verdaderos creadores de bandas sonoras todas las de textura así como cuando uno va al cine y hemos destacado la importancia de la música que hay no solo incidental sino dándole forma a las melodías a esta película lo mismo pasa con los videojuegos y los invito a que cuando jueguen y que terminen un videojuego se queden también a los créditos entonces impresionante la cantidad de personas que están involucradas y bueno la música es fundamental crear estos ambientes estas atmósferas épicas muchas veces de suspenso de terror se logra gracias al trabajo de personajes como Yasunori Mitsuda y aquí una probadita de su obra por sus 50 años muchas gracias nos vemos mañana hasta mañana chau